Justo hoy, 19 de octubre, se celebra, se festeja el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mamas. Sabemos que el cáncer de mamas es una de las principales causas de morbi-mortalidad en las mujeres y es importante hacerse los controles. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que se puede prevenir. Tenemos un estudio que es la mamografía, que nos permite hacer un diagnóstico precoz de esta enfermedad. Entonces, lo que se recomienda es que todas las mujeres, a partir de los 40 años, se acerquen a su médico, a su médica de cabecera, como para solicitar este estudio y poder hacer un diagnóstico temprano de esta enfermedad. Se puede hacer el autoexamen mamario, o sea, todas las mujeres que están menstruando, post-menstruación, digamos, entre los 3 a 5 días posteriores a la menstruación, se pueden palpar las mamas y las mujeres que están en menopausia, como deberían hacérselo siempre el mismo día del mes. Pero se sabe que por ahí con el autoexamen mamario ya se palpan, digamos, aquellos nódulos que tienen un tamaño mayor. Para poder diagnosticar nódulos que tal vez son más pequeños, lo que se recomienda es hacer la mamografía. ¿Qué porcentaje de recuperación temprana hay? Y hay un 90% de recuperación temprana. Así que es muy importante que las mujeres nos hagamos, llegado a la edad, el estudio, el screening, que es la mamografía. ¿Cómo está organizada esta campaña contra el cáncer de mama? Bueno, como todos los años, tenemos una semana entera, o sea, de lunes a viernes, para hacer la campaña. Los turnos están dados de mañana, la mayoría de los días. Solamente en dos oportunidades tenemos turnos de tarde, que los hace la doctora Barbieri y el doctor Ray, que estuvo en el día de ayer. Después tenemos el doctor Vera Barros, que también es nuestro ginecólogo, como la doctora Barbieri. Y luego médicas del hospital municipal, que nos vienen a colaborar durante toda la semana. ¿A dónde se derivan los estudios? La derivación de estudios es variado. Tenemos al hospital, su gran mayoría, y luego tenemos a Instituto Médico, CEMEDA, María Auxiliadora, y en particular es al consultorio del doctor Enrique. ¿Todavía hay turnos para participar en la campaña? Sí, quedan algunos turnos en el día viernes solamente. El resto de los días están totalmente completos. Para información, ¿cómo puede hacer la gente? Para información tenemos el teléfono, 422 280, y, bueno, esa es la mayor forma de comunicación de la gente. De todas maneras, la gente se ha enterado por los medios, por las redes sociales, de boca en boca. Ya saben que en octubre hacemos esta campaña, entonces la gente ya está esperándola realmente, porque es algo muy importante, porque las mamografías son totalmente gratuitas. Entonces, sabiendo el costo que tienen ellas, es muy importante.